Ya está abierto el plazo para inscribirse en las numerosas actividades que la Delegación Municipal de Juventud oferta dentro de Verano Joven. Un programa gratuito dirigido a los jóvenes del municipio que comienza el 8 de agosto y se extiende durante todo el mes. Empezamos con padel surf y calla que se puede realizar tanto en Marbella como en San Pedro. Después seguiríamos con paransailing, lanchas rastrables, flyboard, motos de agua y jetboard. Todo esto se realizará en días entre diarios pero con horario tanto de mañana como de tarde para facilitarle a los jóvenes el horario que mejor les sea conveniente. Toda la información está en la web de la delegación marbella.es barra juventud. También hay varias actividades fuera de la ciudad. Tendríamos dos excursiones al Palmar con un taller de surf. Sería una formación teórico práctica para que los jóvenes puedan disfrutar. Tendríamos este año dos excursiones al Palmar ya que el año pasado se apuntaron muchos jóvenes y se quedaron algunos fuera. No son las únicas excursiones que tienen como novedad su celebración también entre semana. También realizamos una excursión con un viaje totalmente gratuito a Isla Mágica que incluye también el pad de Aqua Mágica para que los jóvenes, ya sabemos que Sevilla es una ciudad con más calor, se puedan también refrescar y echar un día de verano de la mejor manera. También tenemos una excursión a Río Verde con descenso y barranquismo durante todo el día. Y también tenemos otra excursión a la Cualande de Torremolino que también como el año pasado realizaremos en dos días para que una de las excursiones que más afectación tiene entre los jóvenes que ningún joven se quede sin cursarla. Habrá además actuaciones por todos los distritos de la agrupación musical Marbella y un taller de televisión. Es un taller teórico práctico donde los jóvenes por la mañana recibirán una teoría y acompañarán también, acompañado del profesor, acudirán a Radio Televisión Marbella, conocerán la televisión de primera mano y realizarán prácticas en sus instalaciones. La delegación va a repartir también 100 bonos libres de calle Equipa del Sur para quien quiera disfrutarlo con una mayor flexibilidad. Habrá un límite de dos actividades por joven en el caso de las que se completen. ¡Gracias!